¡Anaí Flores Tapoya, señorita Los Ríos de la Paz 2014! ¡Anaí Flores Tapoya, señorita Los Ríos de la Paz 2014! ¡Anaí Flores Tapoya, señorita Los Ríos de la Paz 2014! ¡Anaí Flores Tapoya, señorita Los Ríos de la Paz 2014! ¡Anaí Flores Tapoya, señorita Los Ríos de la Paz 2014! ¡Anaí Flores Tapoya, señorita Los Ríos de la Paz 2014! ¡Anaí Flores Tapoya, señorita Los Ríos de la Paz! ¡Anaí Flores Tapoya, señorita Los Ríos de la Paz! ¡Anaí Flores Tapoya, señorita Los Ríos de la Paz 2014! ¡Anaí Flores Tapoya, señorita Los Ríos de la Paz! ¡Anaí Flores Tapoya, señorita Los Ríos de la Paz! ¡Anaí Flores Tapoya, señorita Los Ríos de la Paz! ¡Anaí Flores Tapoya, señorita Los Ríos de la Paz! ¡Anaí Flores Tapoya, señorita Los Ríos de la Paz! ¡Anaí Flores Tapoya, señorita Los Ríos de la Paz! ¡Anaí Flores Tapoya, señorita Los Ríos de la Paz! Hola, buenas tardes. Mi nombre es Denise Hernández, tengo 21 años, estudio danza clásica en el INBA. Mis hobbies son hacer gimnasia olímpica, salir con mis amigos y leer. Gracias. Mi nombre es Marisa Lumpetia Serrina, tengo la edad de 19 años y le presento a la INEDAD ANTRACINAL, que brilla de Santa Bárbara. Actualmente estudio la licenciatura de diseño de modas y posteriormente diseño de imagen. Me encanta hacer ejercicio, sobre todo físico-fitness. Y este... Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Arianna Camacho Orocio. Tengo 16 años. Actualmente estudio mi bachillerato tecnológico con la carrera de técnico-laboratorista-químico. Mi pasatiempo favorito es leer libros de ciencia ficción. Me encanta la natación, el básquetbol, sobre todo el modelaje. Mi aspiración es estar aquí con orgullo y representar a mi municipio. Gracias. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Natalia Cecilia Díaz García. Tengo la edad de 17 años. Vivo en San José de la Palma y Zapaluca. Actualmente estudio el tercer semestre de la preparatoria. Me encanta bailar y mi pasión es el modelaje. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Cristiana Maribel, Parra Santa María. Tengo 21 años. Vengo de Los Héroes, Zapaluca. Me dedico a ser gerente de una tienda de ropa. Estudio ciencias de la comunicación. Y mis pasatiempos favoritos son leer, escuchar música y estar con mi familia y amigos. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Michelle Cruz Brito. Tengo la edad de 18 años. Estudio inglés y francés. Vivo en Los Héroes, Zapaluca. Y me gusta leer, escuchar música y pasar tiempo con familia y amigos. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Verónica Calvo. Tengo la edad de 20 años. Actualmente estudio la licenciatura en gastronomía. Mis hobbies son bailar y salir con mis amigos y soy de San José de la Palma. Muchas gracias. Buenas tardes, damas y caballeros. Mi nombre es Mayra Hernández. Tengo la edad de 17 años. Estudio en la Universidad Autónoma del Estado de México en la carrera de Ciencias y Humanidades. Mi aspiración en esta vida es llegar a ser una gran psicóloga y contribuir con mis estudios a la sociedad. Soy nativa del Estado de México, orgullosamente, y zapaluquense. Mis hobbies son, me encanta ir a bailar, salir con mis amigos e ir al cine. Muchas gracias. Que tengan linda tarde. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Zamora Herrera. Tengo la edad de 21 años. Estudio asistente educativo. Vengo de los héroes. Y en mis ratos libres me gusta ir al gimnasio y bailar danza árabe. Gracias. Hola, mi nombre es Cádiz de Ciencias y Humanidades. Tengo 19 años y estudio la carrera de nutrición. Vivo en los héroes de Ciencias y Humanidades. Algunos de mis hobbies son bailar, escuchar música y hacer ejercicio. Gracias. ¡Vamos! Ok, nuestras 14 participantes, fuerte el aplauso para ellas, por favor. Muchísimas todas ellas, portando vestidos de coctelería y las zapatillas por la gente de... Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.